vinculado con el tema de Guayana la próxima ahora nuestro sistema eléctrico tiene grandes potencialidades uno tenemos todos los proyectos que hoy comienzan que están en los planes de PDVSA que están vinculados a todo el tema de la faja petrolífera de Lorinoco donde hay proyectos para generación a gas y en los últimos meses se han introducido proyectos con China vinculado a la explotación del cocker que es un subproducto que deja el procesamiento del crudo presado lo otro que hemos estado evaluando es todo el tema del carbón Venezuela tiene tiene unos yacimientos de carbón muy ricos sobre todo en la región del Guasare en el Zulia y en Itáchira también tiene varios yacimientos de esto existe ya un un proyecto de factibilidad técnica en Guasare para producir unos 2000 megavatios que está siendo evaluado conjuntamente con el Ministerio del Ambiente para para el tema ambiental sería un de aprobación del proyecto sería una una operación directamente de instalación de la de la planta en las minas la próxima nosotros son nuestro potencial geotérmico tanto en la cordillera de los Andes y la cordillera de la región centro-norte-costera la próxima nuestro potencial eólico que hemos comenzado ya a explotar Venezuela en la región de de occidente sobre todo desde Paraguaná hasta hasta la Guajira presenta unas condiciones de viento deseada por muchos países en el mundo ¿no? tener viento del orden de los 11 metros sobre segundo no se da en en ninguno de los países de Europa que hoy tienen sistema eólico y aquí hemos comenzado ya dos proyectos uno en Paraguaná que lideriza PDVSA con máquinas de 1.1 megavatios que es el parque eólico de Paraguaná y nosotros hemos comenzado el desarrollo del parque eólico de la Guajira con la empresa una empresa argentina que se llama INSAC ese parque eólico de la Guajira tiene una capacidad proyectada con máquinas de 2.1 megavatios de 2.000 megavatios en tierra firme y 8.000 megavatios en mar abierto o sea un parque eólico proyectado con la tecnología actual de 10.000 megavatios que es un parque bien interesante hemos ya comenzado su en la parte terrestre lo hemos partido en 4 bloques por orden del presidente de la república para asignar los 4 bloques por separado y hay uno asignado a INSAC y esperamos asignarle los 3 restantes a 3 operadores nuevos entre ellos tenemos discusiones con varias empresas alemanas japonesas y chinas ¿verdad? ¿verdad? Gracias.